yo creo que esta pista y yo no nos llevamos bien daros cuenta si no es por una cosa por otra pero yo esta pista nunca puedo acabarla a ver si las señoritas circular un poquito podemos pasar venga hasta ahora muy buenas a todos bueno ahora llevamos días sin liarla que os iba a decir os dejo unas imágenes para que os sitúeis un poco con el tema vale y ahora os cuento apuntaros todos en la libreta cuando os indiquen en un camino ni que esté abierto sin ningún tipo de barrera ni nada solamente haya una señal a mano derecha pequeñita escondida detrás de unas ramas que ponga pista cerrada es avisada por corrimiento de tierras lo que sea hacer caso me acabo de pegar 20 kilómetros de pista y tachán los puyos puedo pasar por aquí no paso bueno lo que os comentaba hace un rato arriba pues nada a dar la vuelta y y demás visto las imágenes un pajarito me ha dicho que la pista está abierta de las fuentes de fiar o sea que en principio no tiene que haber problema pero bueno de todas maneras por si las moscas pues ya veremos también deciros que hemos aprovechado un poco con las calores de estos días y todo y todo el lío pues a salir muy pronto vale tanto como a las 3 de la mañana estoy en prats de mollo en una pista que va hacia digamos dirección sec casas tregura sales arriba es de fresé vale y ha tocado madrugar salió de casa a las 3 y más o menos a las 5 estaba a pie de pista aprovecha para grabar la salida del sol que por cierto impresionante recomiendo a todo el mundo que de vez en cuando no siempre lo haga porque no sé si se verá dudo que se vea muy bien está está muy chulo la verdad y nada segundo intento después de ocho meses siete meses y os cuento dentro de un rato las 3 y más o menos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estos son los efectos de las riadas aquellas que hubieron antes del invierno Pues bueno, el video ya habéis visto Que estaba todo esto Todo esto que tela Han reconstruido el puente y todo el lío Y bueno Y ahí abajo sigue la pista Que se la había llevado toda por completo Pues sí, pues... Pues sí está abierta, sí Que lo sepáis Después antes de cerrar el video Ya os comentaré un poco por donde he pasado Por si alguno quiere venir Ya os lo digo ahora Nada, el que quiera iniciarse al mundillo trail Esta pista es ideal Dificultad nula O sea, el que quiera que yo empezara a hacer aquí Dos pinitos rollo trail Pues no tendréis ningún tipo de problema Y aparte que el paisaje es brutal Es brutal Y bueno A ver A ver qué pasa A ver si puedo llegar A carretera Que no cantemos victoria Pues nada Nos vemos en un rato ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!